Esta es la emblemática avenida Henry Ford de la ciudad de Valencia, donde comenzó la historia de la industria en el estado de Carabobo, con la instalación en 1962 de Ford Motors de Venezuela, una de las tres plantas ensambladoras de vehículos que se encontraban acá en la entidad y que en su conjunto representaron 75% de la producción de carros de Venezuela. Fue toda una historia de progreso que ahora se transformó en ruinas y en el cambio de la vida de más de 11.000 trabajadores. Me da mucha tristeza. En un momento determinado yo me sentí afortunado de ser parte de la familia Ford y yo como veía muchos trabajadores que llegaban a la tercera edad aún siendo trabajadores y aún estando activos, yo me proyectaba hacia el futuro como uno más de esos trabajadores que se retiran estando ya en la tercera edad en la empresa. Yo me vi así en un momento determinado y me sentía feliz porque yo quería formar parte de Ford, me agradaba y me sentía bien trabajando allí. Y ver ahora lo que ha sucedido, la empresa me duele porque yo me sentía parte de la empresa, yo sentía que yo era Ford también. Él renunció al darse cuenta que nada mejoraría en Ford, pero hay quienes como sindicalista aún viven en primera persona esta realidad. Es el caso de Henry Ospina de FCA Chrysler de Venezuela, empresa donde se trabaja al mínimo. Eso queda claro al ver vacíos los estacionamientos donde se veían los vehículos recién ensamblados. Lo más triste que me ha tocado vivir con este cambio es ver a muchos de mis compañeros de trabajo tener que renunciar voluntariamente por necesidad, por decir, por escucharlos. Yo los he escuchado decir que al final tienen que renunciar, tienen que irse porque la necesidad es muy grande. Sienten que no hay esperanza de que sus seres queridos están pasando muchas calamidades, muchas vicisitudes y que por eso toman la decisión. Eso para mí ha sido lo más triste. Esto es lo que queda de la planta General Motors en Valencia, la que fue la ensambladora más grande de todo el país con una capacidad de hasta 45.000 vehículos al año. Ahora solamente quedan galpones abandonados. Desde que en 2017 el régimen la embargó, dejando a un lado más de seis décadas de progreso y desarrollo. Desde el Estado de Carabó, Venezuela, para Carauta Digital, Dairi Blanco. Carauta Digital, directo al grano.